Bienvenidos a este corte informativo de CENTE Noticias al Instante. Soy Rodrigo Maynes y vamos rápidamente a la información. En solidaridad y reconocimiento a médicos y enfermeras que enfrentan en la primera línea de batalla el coronavirus COVID-19, el CENTE entregó insumos para su protección de manos del secretario general maestro Alfonso C. Pedazalas al director del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda. Les expresamos a nuestros hermanos médicos, a nuestras hermanas enfermeras, al personal administrativo y de otras áreas de los diferentes hospitales de México, nuestra solidaridad. México dijo, debe estar unido y avanzar en el mismo camino al tiempo de entregar 10.000 monogogles, 350.000 cubrebocas, 10.000 mascarillas, 400.000 guantes, 200.000 cofias, 10.000 batas quirúrgicas y 9.500 litros de gel antibacterial. Recordó que el CENTE ha dispuesto al gobierno 247 instalaciones, entre salones de usos múltiples, centros recreativos y casas de jubilados, para habilitarlos como hospitales emergentes con capacidad para 16.000 camas. Así como ponemos la educación al servicio del pueblo, también el patrimonio de los trabajadores de la educación estará siempre al servicio del pueblo. Tras agradecer la donación, el director del Issste reconoció la participación del CENTE para mejorar las condiciones del Instituto y con ello de los trabajadores. El sindicato siempre ha sido muy solidario con el Instituto y el día de hoy se demuestra en una acción que es para nosotros de mucha relevancia, sobre todo en un momento tan importante para el país. En este marco se informó que el Issste aceptó a propuesta del CENTE disminuir 1.5% las tasas de intereses en los préstamos personales, aumentar 18% el monto de créditos ordinarios e implementar un nuevo mecanismo para asignar préstamos personales vía sorteos electrónicos, en beneficio de trabajadores activos, pensionados y jubilados. Claudia de la Llave, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos, esto fue CENTE Noticias al Instante y justo aquí. Y ahora está usted informado.